que tal como están bienvenidos a este su programa entorno es un placer saludarles una vez más en este espacio informativo gracias a las personas que ya están con nosotros en a través de la magia de la televisión de cable a través de canal 21 de loma bonita y josea sueta a los que nos reciben en isla veracruz por el canal 6 y canal 7 de playa vicente en isla y rodríguez clara por el canal 6 bienvenidos también todos aquellos que nos ven gracias a la magia del internet en nuestro canal de youtube nos puede ver búsquenos en youtube y pásenle la dirección a todas las personas que conoce entorno tv cable por la plataforma de youtube búsquenos como entorno tv cable ya recibimos también la invitación de youtube para realizar transmisiones en vivo vamos a ver qué tan complicado es qué tan difícil es qué tan fácil es y qué transmisiones podemos hacer para llevárselas a usted en vivo a todos los cibernautas el facebook también es una forma de comunicarse en nuestro correo electrónico en fin usted trate de comunicarse con nosotros que nosotros estamos felices y contentos de que usted vea el programa por lo pronto le digo a usted que se celebraron se celebró el torneo número 30 de voleibol en la escuela benito juárez esta vez llevó el nombre del profesor virgilio galán ortega este 19 de marzo fue inaugurado el trigésimo torneo de voleibol fiesta deportiva que en esta versión número 30 lleva el nombre de virgilio galán ortega las festividades organizadas año con año por la escuela primaria licenciado benito juárez de esta capital piñera dieron inicio con el corte de listón inaugural de la fachada de acceso recién construida posterior en la plaza cívica se rindieron los honores a la bandera nacional presentaron a los equipos participantes de las primarias justo sierra jaime torres bodet méxico ignacio zaragoza y licenciado benito juárez las palabras alusivas al evento fueron pronunciadas por el profesor carlos lópez quien dijo que el deporte en los infantes es de gran importancia para su formación el deporte es un gran método de adaptación social y una gran fuente de valores en la formación de buenas personas alejadas del oficio y de las malas costumbres y es por eso que les digo si en realidad aman el deporte deben luchar por alcanzar sus sueños se reconoció al profesor virgilio galán como precursor e impulsor de este gran torneo que ya es tradición en el sector de escuelas primarias de la ciudad la inauguración oficial corrió a cargo de la supervisora escolar de la zona 112 profesora georgina moreno hernández gracias por hacer de este torneo una institución profesor virgilio nuestra felicitación por encargar con esta con su presencia estos 30 años interrumpir en el torneo de polvo elevar nuestras habilidades y nuestras actitudes hacia las más altas aspiraciones no solamente es el camino del deportista es el camino de todo el ser humano el juramento deportivo lo pronunció el alumno de sexto grado Saúl Antonio González respetar árbitros jueces de líneas jugadores anotadores y porras por la gloria del deporte y la superación de nuestra escuela el saque inicial le correspondió a la directora del plantel profesora Rosario Ramos Salazar junto con los demás miembros del presidium y personal docente en representación del ayuntamiento asistió el profesor Arturo Benítez Chaparro los primeros equipos en iniciar la justa volibolística fueron los representativos de la escuela a Jaime Torres Bodet y Justo Sierra se programaron para el miércoles por la tarde una chiquidisco a las 5 y el jueves 20 por la noche la presentación de Roberto Montalvo la voz gemela de Juan Gabriel para el día 21 de marzo se entregarán los reconocimientos a los equipos ganadores y el acto cívico correspondiente al natalicio de Don Benito Juárez García bueno pues el programa está iniciando apenas esto es el torneo que les decía yo de la escuela Benito Juárez y es que llevó el nombre del profesor Virgilio porque él fue el director que inició este proyecto deportivo con el deseo de que se volviera algo tradicional y ya se hizo de gran importancia este torneo la escuela Benito Juárez de Loma Bonita Oaxaca quiero aprovechar también para agradecer a las personas que se reportan a través del Facebook y que nos ven a través de la magia del internet a mi primo Manuel Peña que nos ve en Puebla manda saludos dice aquí salúdame a mi tía allá en Loma Bonita claro que sí primo te mando un saludo muy afectuoso él radica en Puebla de Los Ángeles a esta bonita ciudad de ese bonito estado capital claro que sí Puebla capital del estado de Puebla del mismo nombre recibimos mira también un saludo dice aquí para la licenciada Lorena Cabrera dice que nos ve en el estado de México en la capital Toluca pues muchas felicidades y muchas gracias por ver el programa la licenciada Cabrera que es de aquí de Loma Bonita pero bueno ahora está radicando en la ciudad de Toluca estado de México ahí también aprovecho para mandarle un saludo a mi amigo y hermano del alma Carlos el tanque Terán que lo pueden ver ustedes también en el programa Sabadazo ahí canta él en ese programa con el este con el grupo que está ahí con Omar Chaparro y que él es originario de Playa Vicente y ahora está trabajando ahí en Televisa bueno vámonos después de los saludos a más información una de las actividades de la Grey Católica que son importantes para el proceso de evangelización es la adoración nocturna mexicana este grupo celebró su aniversario aquí en Loma Bonita este sábado 15 de marzo la Grey Católica de Loma Bonita celebró el 15 aniversario de la adoración nocturna de esta ciudad en este día cientos de peregrinos realizaron un recorrido partiendo de la Casa de la Cristiandad pasando por las calles Zapata 18 de marzo Cuauhtémoc y Ferrocarril el final fue la parroquia de la Asunción ya en este punto se llevó a cabo una misa oficiada por el obispo de la diócesis de Tustepet José Antonio Fernández Hurtado que alegría reunirnos para celebrar nuestra Eucaristía el día de hoy para darle gracias a Dios por los 15 años de la adoración nocturna aquí en Loma Bonita Cabe mencionar que al paso de los adoradores los vecinos salían a recibirlos con velas en las manos los jóvenes destacaron por sus enérgicas porras mientras que los fieles de más edad elevaron sus voces con armoniosos coros los ángeles cantan y alaban a Dios el obispo conminó a los católicos loma bonitenses a mantenerse firmes y constantes a través del ayuno y la oración Felicitarlos y animarlos a que sigan adelante que la adoración nocturna siga fortaleciéndose que siga creciendo que siga formándose porque el encuentro con Jesucristo transforma la vida de nosotros Esta celebración fue el marco ideal para la imposición de distintivos a ocho personas que recibieron ministerios El fundador de la adoración nocturna en Loma Bonita fue el sacerdote Jesús López Patlán quien en su intervención deseó que se cumplan muchos años más Son 15 años y queremos que cumplan 150 Entonces, pues, sí se puede con la ayuda de Dios Yo estuve recordando cuando entré yo a la adoración nocturna Yo entré a los 11 años Como invitado estuvo el presbítero Alejandro Fernández quien también fuera dirigente de la parroquia de la Asunción Esto fue parte de lo que dijo Hay que continuar, hay que seguir adelante en este camino Desde que tomamos el distintivo Desde que tomamos, abrazamos la bandera Desde que nos hicimos adoradores Siento que el evangelio de hoy nos da a nosotros un paso que es clave Asistieron al evento el representante del Honorable Consejo Nacional Nicolás Bastida Hernández del Consejo Diosesano de Tuxtepec Manuel Noriega y el anfitrión Carlos García Hernández Presidente del Consejo Loma Bonitense de Adoración Nocturna Bien, el programa continúa y nos están llegando muchos, muchos, muchos saludos No pongan efecto de equivocación, por favor Pareciera como si yo fuera el que me equivocara Pero para nada, es un efecto que tenemos aquí Como los efectos de blanco y negro Como los efectos de eco en la voz En fin, este es un efecto que se llama efecto de equivocación Bueno, pues vamos rápidamente a saludar a Mari Alonso Calis Que es subdirectora del CES de Isla Veracruz Gracias Mari, gracias a todo el equipo del CES Que ven el programa a través de internet Ahí en Isla o que nos siguen a través del Facebook Saludos también, dice aquí, para la familia Bravo Cabrera Ellos, dice aquí para Don Fleury De parte de su amigo Jesús Y saludos a la familia Zamorano Cueto, claro que sí A Richard, a Tita y a todos ellos Que nos ven en el puerto de Veracruz Gracias a la magia del internet Qué bueno, qué bueno Y que cuando han estado en Rodríguez Clara Pues nos ven a través de los canales de cable Continuamos con el programa Y la información que tenemos Es muy importante para toda la gente de la región Se acaba de realizar una ampliación De la colonia del Valle Hay muy pocos lotes Hay, este, pero son Bueno, mejor le doy los detalles Se amplía la colonia del Valle Y los lotes ya están a la venta La información nos las da El licenciado Sergio Elvira León Ofreciendo alternativas de inversión en bienes raíces El licenciado Sergio Elvira León Destacado por su visión de progreso e inclusión En proyectos de desarrollo productivo Dio a conocer la oportunidad para la adquisición De un predio en la ampliación de la colonia del Valle Este proyecto pues va a ser un proyecto De alrededor de 30 solares Para beneficiar a 30 familias Y bueno, son terrenos que cuentan Por lo que estamos viendo aquí De acuerdo a las tomas que hace tu camarógrafo Pues energía eléctrica Como es ampliación, pues nada más Van a hacer el recorrido de algunos Dos, tres pósteles alrededor Para cubrir ahora sí estos solares Con los servicios que tienen agua potable Alcantarillado y electrificación Añadió que los lotes se ubican Muy cerca de la carretera federal Dando posibilidades que los propietarios Lo ocupen para vivienda o comercio Estamos a orillas de la carretera federal 145 Estamos ubicados en lo que es la parte De la avenida Coahuila Que conecta hacia el centro de la ciudad Y bueno, pues esto viene a traer un desarrollo Para la gente que invierte en los talleres Hoteles, restaurantes Una zona muy populosa Y muy bien ubicada estratégicamente El licenciado Sergio Elvira León Agregó que los lotes miden Un poco más de 200 metros cuadrados Y el precio es de 30 mil pesos Pues el requisito es nada más Pasar ahí a las oficinas del despacho jurídico En calle Morelos número 30 Allá estará atendiendo la licenciada Ixel Y bueno, pues se les está pidiendo Que si no tienen todo el recurso Pues pueden dar la mitad Y entonces una vez que cumplan Con el pago del 100% del costo del terreno Pues automáticamente se les va a dar El documento como constancia Para que pasen al ejido Y les entreguen el documento A nombre de quien quieran ellos A nombre de quien vaya a quedar el predio Pues ya inmediatamente les hacen Ahora sí su documento ejidal Finalmente exhortó a la población A que se decidan a invertir En un patrimonio que no se devalúa Sino al contrario Al paso de los años Adquiere mayor plusvalía Que tengan un patrimonio Y que tengan un derecho A tener un patrimonio Que no se va a devaluar Que va a estar subiendo a la alza Y por el lugar geográfico En donde nos encontramos Son terrenos que al rato Pueden alcanzar más de 200, 300 mil pesos Ahora es el tiempo Continúa con tus estudios profesionales En el TEC de Rodríguez Ofrecemos planes educativos modernos y de calidad Viajes de práctica Becas Y muy buen ambiente Contamos con ingeniería en agronomía Ingeniería en administración Ingeniería industrial Y además Ingeniería en tecnologías de la información Y las comunicaciones Cambia tu destino Ven por tu ficha Contamos con unidad académica En Ciudad Isla TEC de Rodríguez Innovar para impulsar el desarrollo tecnológico